Me mandaron una carta por el correo temprano, en esta carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber adherido al paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo preso voy también sargento, ay sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia y sí. Habrá se visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y de matar a sangre fría. Aquí en defensa no tiene con las dos manos vacías. No hay justicia. 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 La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población El león es un sanguinario en toda generación Por suerte tengo guitarra Y también tengo mi voz También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló Todos revolucionarios por el favor de mi Dios Haití Y también tengo siete hermanos fuera del que se engrilló Y también tengo siete hermanos fuera del que se engrilló Y también tengo siete hermanos fuera del que se engrilló Y también tengo siete hermanos fuera del que se engrilló